La vía que comunica San Rafael de Chucurí con Puerto Parra se encuentra en mal estado debido a las fuertes lluvias que se han presentado. Nos encontramos en la vía que comunica San Rafael de Chucurí con Puerto Parra. En estas difíciles condiciones se encuentran debido a la ola invernal que se está presentando en la zona. Por esta razón, el distrito de Barranca Bermeja, mediante la Secretaría de Infraestructura, ha movilizado hasta acá maquinaria con la cual se le hará una intervención en la vía para mejorar el paso de los 500 habitantes de esta población y también mejorar el tráfico de los agricultores y sus productos agrícolas. Por esta razón, se iniciará dicha intervención donde más de 500 habitantes del corregimiento San Rafael de Chucurí serán beneficiados. Vamos a hacer una intervención muy importante que consiste en escarificar, realzar la vía, compactar y cunetear, lógicamente después de haber hecho limpieza. Y es un proceso que se nos puede estar demorando si la lluvia nos lo permite, si el tiempo nos lo permite y no llueve tanto, en más o menos unos 20, 25 días. Desde la Secretaría de Infraestructura se dijo que está proyectado dejar lista la carretera en los próximos días.